Warning, solo quiero deciros como aclaración introductoria que estoy extremadamente molesto por los eventos del día de hoy y en mi cruzada para intentar haceros entender el nivel de mi mosqueo probablemente utilizaré un horrible montón de lo que llamaríamos simbolismo violento sexual y solo quería comprobar que ninguno de vosotras se sentirá ofendido por ello Además, spoilers Pues eso, pues lo que os estaba contando y bienvenidas una vez más a Radioficción o al show de Kent Klinsky Sí, ya lo sé, ya lo sé, volverá a crecer, dejadme en paz Bienvenidas una vez más a Radioficción o al show de Kent Klinsky o como queráis llamarlo La primera noticia de hoy nos llega desde el reino de muy, muy lejano Lo que pasaría si Los Ángeles y Disneylandia tuvieran un bebé, se divorciaran y Los Ángeles se quedara con la custodia a pesar de no saber cuidar de una niña La princesa de muy, muy lejano y resultado de que el CGI esté todavía en sus primeros años, Fiona ha vuelto hoy a casa con su flamante marido Toda la puta ciudad se ha reunido alrededor del palacio para verla aparecer con su encantador príncipe humano con su elegancia y su pelo rubio y su humanidad que la ayudaría a bajar de su carruaje con sus manos humanas y luego usaría sus piernas humanas para caminar humanamente hasta por el puto clip No, no, a ver, no, no tiene ni puta gracia A ver, el puto careto que ha puesto el rey tiene muchísima gracia, eso hay que admitirlo, ¿no? Pero no, no, a ver, para, no tiene ni puta gracia, un momento, para, espera, mira ¿Es Rick? Sí, lo siento, deliciosa sopa, doña reina Un ogro de ciénaga, oh, qué original Papá, es un lugar ideal Para alguien de su nivel, sí ¿De mi nivel? Claro, debo suponer que los nietos que puedo esperar de vosotros serían... Ogros Sí No desvores a tus propios hijos Papá Ah, no, preferimos comernos a los que han estado encerrados en una torre Vale, ahí es a donde quería llegar yo ¿Qué cojones, Harold? ¿Qué coño es eso de que se va a comer a sus hijes? Claro, es que el rey de muy muy lejano y reina Isabel II post transición, Harold, siempre ha tenido un puntito un poquitito jodidamente racista No sé si os disteis cuenta cuando encerró a su puta hija en una puta torre custodiada por una putísima dragona por convertirse en ogra por las noches Pero claro, esa es la puta situación en la que nos metimos cuando dejamos que una puta familia nos gobernara generación tras generación sin proceso de decisión democrática y sin saber cómo coño serían los descendientes O en este caso, que las descendientes se casarían con una puta rana elitista con una lengua muy hábil No, pero ese no es el puto tema El puto tema es que Harold, tu hija, está casada con el ogro de Ciénaga Y al parecer, Daddy es Rec Si no te mola el hecho de que sea un ogro, eso te lo puto callas Es hora de aceptar esta mierda, de informarte porque te ve un poquito gilipollas Y de dar la bienvenida a tu puta familia a un ogro No, pero yo no tengo ningún problema con el hecho en sí de que sea un puto ogro asqueroso de mierda Esa es la puta cara que has puesto Cuando no tenías ninguna información respecto a Shrek más allá de ogro No, a ver, pero yo no soy racista, ¿de acuerdo? Yo lo que pasa es que no odio a los ogros, ¿vale? Lo que pasa es que no quiero que mi hija salga con un puto ogro Esto lo hago por el bien de mi hija Ajá, 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 vale Yo no odio a las ranas, ¿eh? Yo no odio a las putas ranas, que quede claro De hecho, tengo un colega que tiene un padre, que tiene un primo, que tiene una tía, que tiene un cuñado, que tiene una vecina, que tiene una hija, que es una puta rana Yo no odio a las putas ranas, ¿vale? Es solo que, joe, ¿por qué voy a querer que mi hija tenga una puta rana de mascota pudiendo pillarse un puto pez, ¿no? O sea, no es odio hacia las ranas, esto es preferencia hacia los peces Es una puta preferencia, no soy antirrana, ¿vale? Soy pro pez, tú te estás dando puta cuenta, ¿no? Además, que si lo que estás buscando es la felicidad de tu hija ¡Ahí está! ¡Ahí la puto tienes! ¡Ya está! No has sido más feliz que con el ogro nunca Así que va siendo hora de que cierres el grifo con tus putas excusas Y de que aceptes que Shrek está siendo mejor papi para tu hija de lo que lo has sido tú en tu puta vida ¿Vale? Shrek is love, Shrek is fucking life, bitch Pero espérate, que todavía no he terminado de rostear a la puta familia real Muy bonito, Shrek ¿Qué? Te dije que venir aquí no era una buena idea Ni siquiera has intentado entenderte con mi padre Esa era Fiona Regañando a Shrek O sea, vamos a ver, cabrona Tú y yo hemos visto la misma puta discusión ¿Te ha parecido que ha empezado Shrek? ¿Te ha parecido que tu padre iba a ser jodidamente razonable e hiciera lo que hiciera Shrek? ¿Por qué cojones es siempre el ogro el que tiene que adaptar su puto comportamiento para que les putas humanes estén cómodes? ¿Por qué coño es esta mierda? O sea, está tan arraigado ya en nuestra cultura Que hasta les ogres están en plan No, a ver, ten paciencia, el pobre es humano La mayor experiencia multicultural que ha tenido en su puta vida Fue cuando se fue de vacaciones al reino de muy lejano el año pasado Y probó un puto croissant Ten paciencia con él, dale tiempo para que se adapte, sea amable Pues a lo mejor Shrek está ya hasta los mismismos testicul De tener que adaptar su puto comportamiento A lo mejor está ya hasta los huevos de esa mierda ¿Sabes? O sea, ¿por qué no se pueden adaptarles humanes por una putísima vez a sus mierdas? Porque te recuerdo que ahí el rey ha sentido libertad total para decir lo que le salió del objeto Él no ha tenido que tener ninguna puta paciencia Él no se ha tenido que adaptar, ¿eh? En fin, ahora si no se importa La mayoría de la gente del palacio ha estado montando un puto numerito ¡Hey! ¡No se suponía que esto era una fiesta! ¡One, two, four! ¡Cállate! ¡Haz no hay gato, chavales! Un rey supersticioso Que se cree el mejor ¡Canta, gato! Un ogro espantoso Que puede haber peor ¡Vamos allá, gato! Cabrón tan prejuicioso ¡Se lo que me dejara ruminao! ¡Desigualdad no hay poca! Es un esmirio ¡Pisotearlo toca! ¿Cuánto se ha pasao? Le me da vida loca Le me da vida loca ¡Sale otra vez! Le me da vida loca En la frikibatalla de hoy, ¿cuál es la mejor saga? Shrek Contra Kung Fu Panda Comentad abajo Vota el vídeo, vota el vídeo, vota el vídeo, sí Y dale a favoritos Vota el vídeo, vota el vídeo, vota el vídeo, sí Y suscríbete